Buenas tardes. Soy Juliana Iturbe, soy la mejor compañera de la 44 Fiesta Provincial del Inmirante. Pertenezco a la colectividad portuguesa, estudio geografía y trabajo como administrativa, empleado público, empleada pública en un hospital. Bueno, yo fui representante de la colectividad portuguesa en el periodo 2021-2022 y en esa fiesta, la 44 Fiesta Provincial del Inmigrante, me eligieron mejor compañera, mis compañeras. Para mí fue súper importante y muy valioso el hecho de que mis compañeras me hayan elegido por el cargo sentimental que conlleva. Me emocioné un montón esa noche por una cuestión de esto, del compañerismo. Yo no soy descendiente portuguesa, entonces muchas de las chicas me eligieron para que yo pueda representar desde el lado no descendiente, que es algo bastante innovador en la Fiesta del Inmirante. Y otras sí me eligieron por mejor compañera, pero por uno u otro motivo, la verdad es que me emocionó muchísimo. Y bueno, nada, después de la elección pasaron un montón de cosas. Primero el festejo con la colectividad, con los amigos, porque tal vez la gente que no está inmersa en la Fiesta del Inmirante no llega a comprender lo que se vive desde el lado de adentro. Son meses preparándose para varios fines de semana, de poner un stand, de organizarse, de hacer un montón de cosas, de dejar de estudiar o posponer cosas personales por la Fiesta del Inmirante. Y la verdad es que en Benicio se vive un montón la fiesta. Desde chiquitos crecemos con esa semilla del inmigrante y todo lo que conlleva. También estudio historia, no solo geografía, y la historia la verdad es que a mí me apasiona un montón. Y el hecho de siempre lo traigo a colación cuando hablo del kilómetro cero del peronismo y todo lo que nuestra historia de Berisso tiene, bueno también lo atraviesa la Fiesta del Inmirante. Entonces el sentimiento que se vive adentro es fuertísimo. Entonces fue como todo una cosa de muchos sentimientos encontrados. Pero después de la elección, bueno, se vinieron eventos. Algunas pudimos participar de algunos, de todos, en mi caso yo no, porque bueno, curso y trabajo. Pero más llegada la Fiesta del Inmirante nueva, que es la de este año que se está viviendo otra vez, que es periodo 22-23. Nada, las colectividades, las fiestas, el acercarse, volver a recordar todo lo que fue el año pasado es increíble. También este año recién se vuelve a la carpa, que después de muchos años no estábamos en la carpa por la pandemia. Entonces, no, es hermoso y son un montón de cosas. Pero bueno, nosotras los vivimos desde el lado de volver a la normalidad, pseudo normalidad en el cine Victoria. Bueno, como dije, yo no tengo ascendencia portuguesa, pero el sentimiento por Portugal lo tengo. Pertenezco a la colectividad hace 14 años. Soy parte del Ballet Saudades de Portugal. El ballet este año cumple 15 años y la verdad es que crecí ahí, en la colectividad. Crecí en el ballet. Hubo momentos en los que no estuve en la colectividad. Yo soy española y me fui a la colectividad española porque el sentimiento por la fiesta del inmigrante es impresionante. Pero bueno, la sangre tira, el amor tira y volví a la colectividad. Soy una de las personas que está casi desde el principio. Y nada, ahora estoy en el ballet, también estoy en la asociación, porque la asociación es la colectividad en conjunto. Y aparecí, digamos, en la colectividad por amigos. Yo quería empezar una colectividad porque siempre me gustaron las colectividades. Me daba vergüenza cuando era chica. Y tenía amigos que iban a esa colectividad. Empecé, me gustó la gente que había. Bueno, como decía, la fiesta del inmigrante para mí tiene un montón de peso. Acá en Berizzo crecemos con esta fiesta. Pero más allá de eso, yo creo que el mensaje más importante de esta fiesta es la amistad que se genera, la multiculturalidad, la hermandad que hay entre colectividades, que se viene dando desde nuestros abuelos, bisabuelos, cuando vinieron las horas migratorias acá. Digo, se empezaron a relacionar de una manera que hoy se sigue estableciendo esa relación y sigue estableciéndose más. Así que para mí lo más importante de la fiesta es eso. La paz que se genera dentro del ambiente de colectividades, porque si lo llevamos al contexto mundial en este momento hay guerras entre países y lo que se genera acá, digamos, en el mensaje es todo lo opuesto. La hermandad, la familia, aunque no tengamos la misma cultura, ni las mismas creencias, ni las mismas ideologías. Así que eso para mí es lo más importante. Así que también le quiero dejar el mismo mensaje a las chicas, que más allá de los nervios y todo lo que se viva esa noche, porque sé que se vive un montón, más allá de lo que pase, es entender que estamos representando eso. No solo nuestra colectividad, sino también la hermandad entre colectividades, la amistad por sobre todo, el buen trato, el buen diálogo y el respeto hacia las otras culturas y pensamientos.